Esto es importante, el espacio que tiene que haber entre un esquidador y otro ha de ser prudente y hay que esforzarse por mantenerlo. Hay que esforzarse en que sea una bajada de grupo y hay que currárselo, ¿de acuerdo? La pongo ya de primera para que marque la pauta y los demás, pues eso, a seguirlo, ¿vale? Venga, vamos arriba. Sí, es una clase de esquí, pero esta es especial. Los alumnos no son debutantes, sino profesores. Es el curso de coordinación y reentrenamiento en el que los maestros cargan las pilas de cara a la nueva temporada. La AEPDI, o sea, la Asociación de Escuelas, Profesores y Entrenadores de Deportes de Invierno, organiza el evento que ha congregado este año a más de 200 asistentes procedentes de toda España. La puesta en marcha de las escuelas y las estaciones es simultánea y, como sabemos, ahora con la presencia de la nieve tan anticipada, las escuelas tienen que abrir las puertas ya para dar el servicio y los profesores tienen que estar reciclados. Entonces, aunque no vengan todos, hay una parte que sí toma nota de las nuevas tendencias y las importa hacia sus escuelas de esquí y estas permanecen al día. Llega el momento de poner de nuevo todos los conocimientos en marcha y también de sufrir algún pequeño traspiés. Y es que están en pretemporada. Hay mucho óxido en las articulaciones y hay que desengrasarlo y ponerse a punto. Estamos hablando de movimientos técnicos complicados que, pues bueno, después de todo este letargo de verano, cuesta sacarlo. Los demostradores de la Escuela Española de Esquí, que visten de azul, son los encargados de hacer de maestros. Llegan al curso después de haberse preparado en tierras austríacas. Cada uno de ellos enseña a 10 profesores nuevos conceptos, reciclaje de conocimientos y perfeccionamiento de la técnica del esquí alpino. Estás esquiando muy en la línea, muy en la línea longitudinal de los esquís, todo el rato. Cuál es lo que hablamos esta mañana, con lo cual las 3 sí se queda en vertical. Y la inclinación viene luego cuando ya estás en la línea más allá de tu mente. Me explico. De forma progresiva los ejercicios aumentan de dificultad. Los maestros aprenden y corrigen movimientos. Es el único momento del año en que son alumnos, algo que también agradecen. Es estupendo. Primero porque te sirve para ponerte en la piel del cursista que llevamos habitualmente. Y que también ayuda mucho para luego poder dar clases mucho mejor, con más paciencia y entendiendo un poco a la persona que tienes delante. Mediante el curso haces un repaso de toda la técnica, con lo cual después llegas a la estación y parece que ya has empezado. Después de tanta actividad, toca celebrar el reencuentro con amigos y conocidos en la misma estación, con una buena comida. Es el momento de comentar cómo ha ido la puesta a punto, las expectativas que presenta la nueva temporada y, sí, quién ha sido el primero en perder el equilibrio con los esquís.